pasamos entonces con el occlusion cooling podemos decir que el occlusion cooling es una técnica de optimización es un proceso que nos va a ayudar a mejorar la renderización de nuestro videojuego haciendo que los game objects que quedan fuera de la cámara estén totalmente excluidos de los cálculos de renderización además de ocultar objetos pequeños que están por detrás de objetos más grandes a ver en cada frame las cámaras del juego hacen una selección de todos los objetos que tengan en sus componentes un render puede ser un mesh render por ejemplo toma toda la lista y luego excluye todos los elementos que no deben ser dibujados en la escena para lograr esto las cámaras hacen por defecto el frustrum cooling el recorte del frustrum que excluye los elementos que están por fuera del rango de ese frustrum sin embargo esta exclusión de los objetos fuera del frustrum no se verifica si un objeto está ocluido por otro es decir si yo tengo un objeto muy grande tapando un objeto pequeño por detrás el recorte del frustrum me sigue considerando ese objeto que aparece detrás a pesar de que yo no lo vea en primera vista desde la cámara sigo renderizando un objeto innecesariamente si yo tomo como ejemplo esta cámara y me paro aquí ahora mismo la cámara entra en contacto con esta carretera con este edificio pero los objetos que están detrás de este edificio no sé por ejemplo esta lámpara se siguen teniendo en cuenta dentro de los cálculos de renderizado a pesar de que esta zona de aquí nosotros no la visualizamos desde el game view o desde la vista de la cámara en esto nos ayuda al occlusion cooling a ocluir objetos pequeños que están detrás de objetos más grandes esto es útil hacerlo porque si no estaríamos desperdiciando recursos de la cpu y de la gpu implementar el occlusion cooling evita que unity haga cálculos inútiles que perfectamente se podrían omitir como ejemplo nos dejan estas imágenes aquí tenemos el punto de la cámara aquí en el cámara preview se muestra lo que está visualizando esa cámara y todo el mapa que hay por detrás cuando yo implemento el occlusion cooling lo que sucede es lo siguiente vean que aquí tenemos como una especie de laboratorio de hangar entonces tenemos unas paredes un techo y demás ahora mismo mi cámara verifica que aquí hay un muro y no me renderiza lo que está detrás de ese muro entonces vea todos los recursos que se está ahorrando habilitar esta funcionalidad es bastante sencillo ustedes van a encontrar por todas partes vídeos de 5 de 10 minutos donde lo implementan y dejan el videojuego listo pero como en nuestro curso queremos profundizar tanto como sea posible repasemos el aspecto técnico que hay detrás de esta funcionalidad cómo funciona el occlusion cooling cuando lo activamos el occlusion cooling va a generar un archivo con datos de la escena para después usarlos durante la ejecución y determinar qué es lo que la cámara va a visualizar y qué es lo que la cámara va a ocluir el proceso de generar estos datos se conoce como baking como beige el beige del occlusion cooling esta palabra beige la vamos a estar viendo muchísimo en otras funcionalidades se traduce como horneado la vemos cuando realizamos la iluminación cuando creamos los sistemas de navegación y también aquí en el occlusion cooling cuando nosotros hacemos el beige el horneado de los datos del occlusion cooling es decir hacemos el precálculo de los datos para el occlusion cooling unity divide la escena en celdas y se apoyan esta información para el proceso en tiempo de ejecución y unity carga los datos que quedaron en este archivo precalculado en este beige toma toda esa información y la carga en la memoria como ya se hizo un precálculo antes de ejecutar esto le va a ahorrar mucho tiempo a la cpu y a la gpu es bastante bueno para optimizar pero hay que tener presente varias consideraciones el beige del occlusion cooling genera un archivo que tiene un peso y que se almacena en nuestro dispositivo puede que genere un peso extra pero normalmente no es mucho eso sí tengamos presente que como el beige se calcula antes de la ejecución si en nuestro videojuego nosotros generamos geometría si por ejemplo estamos caminando y vamos generando las paredes los suelos los escenarios durante la ejecución no vamos a poder utilizar el occlusion cooling porque los datos de estos nuevos escenarios de esta nueva geometría que está apareciendo no fueron precalculados en el beige inicial por lo que no están cargados dentro del archivo del beige si su videojuego utiliza estas mecánicas de ir generando terreno entonces probablemente no vamos a poder utilizar el occlusion cooling es muy bueno usarlo en zonas cerradas en zonas pequeñas en almacenes en edificios por ejemplo una mansión imagínense recién evil con sus pasillos y sus habitaciones otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos ocluir objetos dinámicos si tenemos un objeto pequeño que se está moviendo detrás de una pared nosotros lo podemos ocluir pero los objetos dinámicos no pueden ocluir objetos que tengan detrás si nosotros tenemos por ejemplo un edificio muy grande que se está moviendo no importa que implementemos el occlusion cooling los objetos que están detrás no van a ser ocluidos no van a ser ignorados dentro del cálculo ahora sí vamos a implementar el occlusion cool podríamos utilizar esta escena con todos estos edificios y aplicar el occlusion cooling pero para efectos prácticos para que comprendamos mejor todos los conceptos las propiedades y la teoría detrás de todo este funcionamiento voy a utilizar la escena que tenemos vacía la que se creó por defecto con el proyecto voy a ir entonces a escena y voy a dar doble clic aquí en sample scene en esta escena tenemos nuestra main cámara lo primero que vamos a hacer es crear diferentes objetos primitivos vamos a crear un plano y cubos de diferentes tamaños entonces voy a venir aquí voy a decirle crear un objeto vacío voy a resetearle la posición y a este game object lo voy a llamar plan dentro de plano voy a dar clic derecho voy a crear otro objeto y voy a crear un plane y en los valores de escala le voy a dar 5 en el eje x y en el eje z entonces tenemos lo siguiente además voy a crearle un material voy a ir a la carpeta de materiales voy a dar clic derecho crear material suelo y voy a seleccionarle un color negro puede ser y le voy a arrastrar este material a el plano ahora encima de este plano voy a crear cubos de diferentes tamaños voy a dar clic derecho voy a dar 3d object y voy a dar cubo a este cubo le voy a colocar el nombre de 8 por ejemplo y en sus valores de escala para x y z voy a darle 8 en estas propiedades esto no es necesario para que funcione el occlusion cooling lo único que estamos haciendo es crear una escena pero le estoy dando estos valores y los estoy nombrando de esta manera para poder verificar bien una de las propiedades importantes de el occlusion cooling por ahora voy a crear diferentes cubos con diferentes valores de escala entonces aquí tengo un cubo de 8 voy a crear otro más clic derecho 3d object cubo a este lo va a llamar 4 por ejemplo voy a tomar estos cubos y los voy a elevar un poco y ahora voy a hacer varios duplicados y los voy a distribuir dentro de este plano escojo el 8 perfecto aquí ya tenemos entonces nuestro prototipado con figuras primitivas piensen que el occlusion cooling va a funcionar con cualquier escena como les menciono no importa si tienen un terreno o una aldea un mundo de nieve ahora bien cuando yo selecciono la cámara ahora mismo el único recorte que me está haciendo es el que se hace a través del frustro me está haciendo un frustro un cooling además de esto queremos decirle a unity que me reconozca cuáles son los objetos más pequeños de la escena para que los objetos más grandes los puedan ocluir en el caso de que queden detrás de estos objetos grandes por eso el primer paso para implementar el occlusion cooling es empezar a seleccionar dentro de nuestra geometría de la escena no importa el escenario que tengamos cuáles son los objetos más grandes que van a ocluir los objetos más pequeños y cuáles son los objetos más pequeños que van a ser ocluidos por objetos más grandes dentro de esta propiedad que tenemos aquí static yo tengo dos opciones tengo ocluidor y ocluido ambos para elementos estáticos ojo recordemos que un elemento estático es un game object que no se mueve dentro de la ejecución del videojuego entonces en este caso los cubos de 5 o mayores los voy a seleccionar como si fueran objetos que van a ocluir a otros más pequeños voy a seleccionar los de 8 voy a seleccionar los de 5 voy a seleccionar los de 6 incluso voy a seleccionar los de 4 estos van a ser los objetos grandes que van a ocluir a otros entonces vengo aquí y selecciono esta propiedad de occluder luego tomo los otros objetos pequeños y les voy a dar esta opción de ocluir de esta manera le estoy indicando a unity que objetos van a ser ocluidos y cuáles van a ser ocluidores con ese primer paso listo lo que vamos a hacer es ir a window buscar la ventana de renderización y seleccionar occlusion cooling se nos va a desplegar aquí esta ventana tiene tres pestañas la pestaña objeto la pestaña del bake y la pestaña de visualización en la ventana objeto le vamos a indicar a unity que objetos de todos estos que ya configuramos como estáticos van a ser considerados para hacer el bake del occlusion cooling aquí nos aparece un filtro donde podemos ver todos los objetos o donde podemos filtrar sólo los objetos que tienen un componente render o los objetos que tienen un componente de occlusion área que ya lo vamos a revisar esto simplemente es un filtro de visualización en realidad no está afectando como tal ninguna propiedad podemos dejarlo aquí seleccionado en all luego en la pestaña del bake podemos ajustar algunos parámetros que el programa tendrá presente a la hora de hacer el precálculo del occlusion cooling y nos aparecen estas opciones esta propiedad del smallest occluder determina cuál es el tamaño mínimo de un objeto para que ocluda a otros game objects esta propiedad se tiene en cuenta en valores de metros si aquí tenemos como en este caso un valor de 5 eso quiere decir que los objetos de 5 metros en adelante van a poder ocluir otros objetos de menor tamaño de esta manera estaríamos diciendo que un objeto de 4 metros no puede ocluir otros objetos que tenga por detrás de él por eso lo que voy a hacer es seleccionar aquí en este valor 4 en este caso estos valores que están aquí unity los recomienda dejar así por defecto pero nosotros los vamos a modificar pues de acuerdo al proyecto que estemos utilizando en este caso para el ejemplo yo lo voy a dejar en 4 luego tenemos el small hole que determina cuál es el espacio más pequeño a través del cual la cámara puede ver esta propiedad también se calcula en metros piensen por ejemplo en un cerco un cerco está creado por diferentes tablones pero si yo me paro de frente puedo ver a través de los huecos que quedan en ese cerco aquí yo estoy determinando cuál es el tamaño mínimo de un hueco por el cual la cámara puede visualizar el otro lado si yo no tengo presente esta propiedad no importa que yo intente mirar a través de un cerco no se me va a renderizar nada detrás por último tenemos el back face threshold es probable que nosotros en el videojuego tengamos un objeto tengamos un área con un alto porcentaje de caras que le estén dando la espalda a la cámara o que se oculten debajo de la propia geometría del objeto no se piensen que yo tengo una enorme torre esta torre tendrá unas caras que están visualizando a la cámara y otras que quedan por detrás además pueden existir caras que quedan por debajo del terreno si la cámara detecta una parte de esa torre dentro de su rango la parte oculta de esta gran malla todavía se va a seguir considerando nos puede venir bien tener presente ese sacrificio cuando este valor está en 100 y unity nunca va a eliminar esas caras que quedan por detrás o que quedan dentro del propio modelo durante el cooling pero si empezamos a bajar este valor no sólo se va a reducir el peso del archivo generado por el bake del occlusion cooling sino que va a ayudar a ocluir algunas de esas partes que están quedando ocultas puede ser óptimo pero vea que unity incluso recomienda dejarlo en 100 porque si abusamos de esta propiedad se pueden empezar a generar una especie de artefactos entonces teniendo esto presente voy a dejar estos valores así como están y voy a dar clic en bake cuando yo doy clic en bake se van a empezar a hacer el precálculo para generarme el archivo que luego se va a cargar durante la ejecución voy entonces a dar clic en ahí me empieza a cargar y vean que hay objetos que desaparecieron en este caso el tamaño de archivo del occlusion cooling como esto es una escena pequeña me está diciendo que sólo pesa 14 kilobytes en el caso de que yo necesite modificar ese archivo ya sea porque altere el escenario o coloque más cubos o integre otras mallas otros game objects de diferentes tamaños podría dar clic y volver a dar bake para que se me tenga en cuenta esos cambios o simplemente podría dar bake ya que la información se sobrescribe aquí ahora mismo cuando nosotros hicimos el bake de inmediato se nos llevó a la pestaña de visualización vean que además se me activó un overlay del occlusion cooling dentro de mi ventana escena me está diciendo volúmenes de la cámara visibilidad de las líneas portales y occlusion cooling y si yo selecciono aquí en editar voy a visualizar las celdas que ya les había mencionado que aparecen cuando se genera el bake esta es un poco la representación de la información que se calculó cuando se activó el horneado o el bake para esta escena ahora bien voy a volver a visualización y voy a seleccionar la main cámara cuando estamos parados en esta opción aquí en la escena se nos van a mostrar los efectos en tiempo real del occlusion cooling los volúmenes de la cámara de visualizar las líneas vean aquí los reyes que se están disparando para el cálculo del occlusion cooling y de visualizar los portales esto esta propiedad ya la vamos a revisar por ahora la voy a desactivar los volúmenes de la cámara corresponden a esta línea amarilla o a este recuadro amarillo que está cubriendo la zona estas líneas están indicando el área de la escena a la que se le ha generado el occlusion data veamos entonces qué es lo que está pasando si yo tomo la cámara quiero que vean aquí la escena la visualización propia de la cámara y la empiezo a rotar objetos aparecen y desaparecen voy a dar clic aquí voy a seleccionar editar vean que estos objetos que están por detrás de este gran bloque quedan ocluidos no se tienen en cuenta nuevamente voy a seleccionar visualizar y vean como la cámara los omite a pesar de que están dentro del rango del frustrum cooling de esta manera ahorramos recursos y evitamos que se malgaste cpu y gpu esto es gracias a este valor de bake que hemos seleccionado en 4 como este objeto tiene un valor de 2 y este objeto que está por delante tiene un valor de 8 eso quiere decir que los objetos mayores están ocluyendo objetos pequeños si este fuera un objeto de 4 me seguiría ocluyendo estos objetos que hay detrás si fuera un objeto de 3 ya no me ocluiría un objeto de 1 que esté por detrás por ejemplo ahora bien yo podría precisar un poco más el bake de mi archivo ahora mismo si yo bajo este valor del smallest occluder quiero que vean lo que pasa con las celdas azules voy a colocarlo en 1 incluso y voy a darle bake ahora mismo incluso los objetos que tengan una escala de un metro pueden ocluir objetos más pequeños que estén por detrás vean que la información de las celdas ahora es mucho más precisa pero también el peso de los datos del occlusion cooling del bake nuevamente unity recomienda que estos valores queden así por defecto como ellos los tienen y en este caso yo creo que el valor óptimo para estar aquí en el smallest occluder es un valor de 3 nuevamente selecciono y le doy bake tengan presente que como esto es un archivo precalculado si yo empiezo a agregar más planos y empiezo a agregar más objetos tengo que volver a hacer el cálculo porque si no no se me va a tener presente durante la ejecución ahora cómo se comportan los objetos dinámicos si yo ejecuto ahora mismo como todos estos objetos son estáticos doy un clic sobre ellos vean que los guismos de movimiento están bloqueados yo no puedo ni moverlos ni escalarlos ni rotarlos si yo selecciono por ejemplo uno de estos cubos voy a tomar este cubo que está aquí y le voy a desactivar aquí en el inspector esta opción de estático ahora cuando yo ejecuto vengo a la main cámara y voy al occlusion cooling seleccionando aquí visualizar vean que a pesar de que es un objeto pequeño unity ya no me lo está ocluyendo porque este es un objeto dinámico voy entonces a seleccionar este elemento voy a volver aquí a editar y le vamos a crear una animación voy a dar window animation animation esta ventana que está aquí la voy a arrastrar voy a seleccionar el objeto voy a darle crear un nuevo clip voy a decirle cubo 2 y lo voy a colocar aquí por ahora dentro de assets voy a darle guardar voy a seleccionar este cubo voy a entrar al modo de grabación voy a guardarle esta posición en el segundo 1 le voy a decir que se mueva hasta esta localidad y para el segundo 2 que vuelva a su posición inicial ahí tenemos este objeto dinámico que se está moviendo detrás de un objeto de mayor tamaño voy entonces a tomar este cubo le voy a cambiar la posición claro yo los puedo mover ahora porque no estoy en la ejecución para poder que dentro de esta animación del cubo 2 este elemento no se choque con otro ahora como acabo de hacer unos cambios necesito volver a hacer el bake voy a seleccionar entonces bake vuelvo aquí al game seleccionó la visualización y voy a ejecutar voy a tomar esta cámara la voy a rotar a no perdón la cámara va a seleccionar la cámara la voy a rotar y vean que cuando mi cubo entra en el rango de la cámara vuelve y se activa pero cuando es ocluido por un objeto más grande se desaparece eso quiere decir que objetos estáticos grandes pueden ocluir objetos dinámicos pequeños lo que no pasa es que un objeto dinámico ocluya un objeto estático que esté por detrás así el objeto dinámico sea muy grande es importante también mencionar que esto funciona gracias a que aquí dentro del mesh renderer el objeto tiene la opción de dynamic oclusion por defecto los objetos que se cargan tienen esta opción activa yo podría desactivarla para crear un efecto interesante por ejemplo no sé si habrán jugado the last of us con el modo escucha que nosotros nos concentramos y vemos la silueta de los objetos de los enemigos dinámicos moviéndose detrás de las paredes detrás de objetos estáticos para lograr un efecto similar pues yo podría desactivar este dynamic oclusion además si estamos seguros de que unity no debe aplicar el oclusion cooling a un objeto en específico podemos desactivar esta opción para ahorrar cálculos de cpu y de esta manera nosotros implementamos el oclusion cooling desde las cámaras en unity veamos otras dos propiedades que nos quedaron faltando que corresponde a el oclusion área y a los portales voy a seleccionar este plano me voy a alejar y voy a duplicar todo el conjunto de objetos voy a dar control de lo voy a tirar por acá más alejado voy a tirar otro por acá arriba como yo acabo de hacer un cambio significativo lo que necesito hacer ahora es volver a realizar el bake vean que las celdas me acaban de calcular todo el espacio donde están ubicados estos elementos pero tenemos zonas vacías esto es un desperdicio de memoria podríamos venir a esta propiedad y volver más preciso el smallet occluder pero no funcionaría de igual manera estas zonas y estos espacios seguirían calculándose para ayudarnos a optimizar aún más tenemos las oclusion áreas entonces para este plano que tengo justo aquí voy a crear un objeto vacío voy a crear empty voy a llamarlo área 1 y a este objeto desde el inspector le voy a buscar un componente oclusion área este que está aquí voy a dar doble clic vean que es una especie de recuadro con unos guismos que yo puedo modificar para ampliar su tamaño voy a seleccionarlo y le voy a resetear posición ahora lo tenemos aquí en el centro del plano número 1 lo que quiero hacer es aumentar estos tamaños entonces voy a venir aquí y utilizando estos guismos lo puedo hacer un poco más grande o también puedo jugar con los valores desde estas propiedades puedo jugar con el tamaño con la posición del elemento y con este check que me determina si es un volumen por ahora simplemente voy a ajustarle los tamaños lo voy a ampliar acá voy a intentar ser tan preciso como pueda perfecto de esta manera el área ya me está cubriendo todos estos elementos que voy a hacer entonces voy a tomar esta área la voy a duplicar y se la voy a posicionar a estos otros objetos eso es voy a volver a la main cámara voy a volver al occlusion y vamos a volver a seleccionar el bake vean que ha mejorado un poco más el cálculo ya no se están desperdiciando tantas zonas pero a veces suelen quedar cálculos innecesarios podríamos separar un poco más las zonas o pulir este valor de los males occluder pero aquí vamos optimizando mejor nuestra escena de esta manera yo ya selecciono la main cámara voy a ir aquí a visualización y vean todo lo que se me está acluyendo con esta implementación me van apareciendo las zonas ahí vemos los volúmenes ya solamente nos quedan faltando los portales hay que tener presente que esta implementación hay que hacerla para cada cámara o bueno simplemente será crear una cámara y desde el inspector verificar que tenga el occlusion cooling activo y los datos del bake se van a mandar a cada una de las cámaras solo nos queda entonces revisar los portales para eso voy a venir aquí al plano 1 y voy a hacer la siguiente configuración los portales son componentes que funcionan como puertas que pueden ser abiertas o cerradas de esta manera cuando abrimos la puerta podemos ver lo que hay tras ella y cuando la cerramos se ocluyen los objetos que quedaron por detrás estos portales se pueden abrir y cerrar además durante la ejecución y al igual que las áreas de oclusión es un componente muy fácil de trabajar entonces voy a borrar varios elementos de acá voy a quedar con este cubo lo voy a ubicar justo aquí voy a ampliar su escala lo voy a duplicar y voy a crear como una especie de puente o de puerta voy a tomar la cámara y la voy a rotar mirando a esta posición eso es, voy a duplicar este objeto lo voy a elevar y lo voy a ubicar como aquí eso es y aquí voy a crear otro cubo más voy a seleccionar este, voy a darle control D lo voy a ubicar aquí este lo voy a sacar y vamos a llamarlo puerta o door voy a desactivarle este box collider y voy a cambiarle el tamaño ahora bien voy a venir y le voy a agregar un componente Occlusion Portal y vean que alrededor ya me aparece como un recuadro verde que puedo incluso editar ahí está este Occlusion Portal se está adaptando ahora mismo a la forma de mi objeto desde aquí tenemos propiedades para modificar la posición el tamaño de ese colisionador que representa el Occlusion Portal y la opción de abrir o cerrar la puerta por lo que voy a venir al Occlusion Cooling y voy a volver a calcular el Bake ahora bien dentro del Bake se me están teniendo presente los objetos con un Mesh Renderer o con un componente Render las Occlusion Area y los portales voy entonces a ejecutar voy a seleccionar desde la visualización y aquí podemos ver que todos los objetos que están por detrás permanecen ocluidos claro tienen un muro enorme que no va a dejar que nada se renderice voy a mover aquí el inspector justo aquí abajo y voy a seleccionar el portal para abrir y cerrar la puerta voy entonces a tomar este Mesh Render lo voy a desactivar para poder ver a través de en este caso como no me está teniendo presente este portal lo que voy a hacer es limpiar el cálculo voy a desactivar este valor de Open y voy a hacer el Bake otra vez activo y desactivo ahora sí, cuando la puerta está abierta detrás se ven los objetos y cuando la puerta está cerrada detrás no se ve nada incluso vean los raycas lo que están haciendo están teniendo presente esa puerta cuando yo ejecuto vean que los objetos que están por detrás ahora mismo no están activos pero cuando yo abro la puerta ahí ya los puedo ver imagínense que entonces aquí se cerró la puerta y aquí se abrió la puerta yo desactivo este Mesh Render para que lo podamos visualizar suele pasar que debemos refrescar un poco el Bake cuando hacemos los cambios por eso si ustedes implementan el portal y ven que no les está funcionando como debería verifiquen limpiar y volver a hacer el Bake y en general esto es todo con el Occlusion Cooling es un componente muy interesante y vean que todo lo que vamos aprendiendo va agregando más volumen a todo lo relacionado con las cámaras en Unity es bueno tener presente además la funcionalidad del Occlusion Cooling cuando cargamos otras escenas o cuando estamos trabajando con múltiples escenas desde un solo inspector en estos casos tal vez nos toque llamar a los archivos del Bake directamente desde código voy entonces a mover aquí el inspector nuevamente voy a seleccionar mi cámara con todo esto ya hemos cubierto casi todo lo relacionado con las cámaras dentro de Unity Sun Peaudio Sun Pe Tinder Sun PeGregor